Normalmente cuando compras un teléfono, tableta o computadora, se acerca un promotor para llenarte de patrañas la cabeza diciéndote que este es el más rápido, que aquel te hace la tarea solito y que ese otro te comunica con Dios. Pero lo que realmente debes de tener en cuenta son las especificaciones de sus componentes, como la unidad de almacenamiento, la RAM, pero sobre todo el procesador. Esto para estar seguro de que realizas una buena compra. En el mundo de la informática, la unidad central de procesamiento, mejor conocido como procesador, es el componente encargado de realizar todos los cálculos posibles que hacen que todo funcione como debería. Sin él, nuestro dispositivo sería solo un montón de chatarra. Es considerado como el cerebro de todo componente electrónico, debido a la capacidad de administrar componentes y de realizar funciones lógicas y aritméticas, tal cual nuestro cerebro controla nuestro cuerpo. Pero, ¿cómo chinitas es que funciona? Para poder entender el comportamiento de un procesador, debemos saber de qué está hecho. Este componente está conformado por miles de millones de diminutos transistores. Un transistor trabaja muy similar a un interruptor, que, en lugar de abrirse o cerrarse de manera manual, lo hace mediante electricidad, generando la presencia o ausencia de energía, donde cuando hay energía es 1 y cuando no es 0. A este valor se le conoce como bit-zip. Aquí entra nuestro sagrado sistema binario. El material más utilizado actualmente para la fabricación de estos transistores es el silicio. Esto gracias a sus propiedades eléctricas, las cuales se basan en poseer dos estados, el de conducción y el de aislamiento. El tamaño de un transistor oscila entre los 14 y 28 nanómetros, es decir, más pequeño que una célula. Nah. Los transistores pasan de los estados de 0 y 1 cuando se les aplica una corriente externa. Si tenemos un par de estos en serie, serían necesarias más señales para poder cerrar el circuito. Si solo uno de estos recibe la señal, no se cerraría. A esto se le conoce como compuerta lógica. La unión de múltiples de estas compuertas lógicas permiten la comunicación dentro del procesador. Digamos que quiero decirle a mi computadora que encienda uno de sus foquitos. Definitivamente no me va a entender si se lo escribo. Para que lo haga, debería escribir con ceros y unos, pero esto resulta sumamente complicado para el humano promedio. Es por esta razón que existen los lenguajes de programación. Estos nos permiten comunicarnos con las máquinas de manera más sencilla. Al ejecutar nuestro programa, una serie de procesos traducen las instrucciones a binario para que el procesador pueda interpretarlo y terminar haciendo lo que le pedimos. De esta manera, el procesador sabe qué transistor debe encender o apagar, qué información debe recibir, enviar, almacenar y ejecutar. Estos procesos le permiten comunicarse con los demás elementos del dispositivo o de otros dispositivos. Así, podemos decir que millones de estas cadenas de unos y ceros son las que conforman nuestros programas. Es decir, los sistemas operativos, aplicaciones o videojuegos. Y de acuerdo a la cantidad de estas cadenas, pondremos o no a parir chayotes a nuestro procesador. Es aquí donde entran las especificaciones de nuestro procesador. Dependiendo de la cantidad de núcleos e hilos que tenga, irá más lento o más rápido. Los transistores se encuentran dentro de estos núcleos. Un núcleo es la unidad de procesamiento en la que he separado un procesador. Y luego, digamos que tenemos un procesador con un solo núcleo. Cuando éste recibe pocas tareas, no le costará en realizarlas. Pero mientras más tareas le enviemos, más tardará en ejecutarlas y el dispositivo irá más lento. Estas tareas pueden generarse a partir de un solo programa que requiera de mucho poder de procesamiento. Así que, mientras más núcleos tenga nuestro procesador, más tareas simultáneas será capaz de ejecutar. Ahora, los hilos son los núcleos virtuales de nuestro procesador. Estos ayudan a los núcleos físicos a separar las tareas por pedazos, haciéndolas más fácil de procesar. De regreso al ejemplo del procesador de un solo núcleo, imaginemos que éste tiene dos hilos. Y nosotros queremos ver videos y hacer como que hacemos la tarea de historia. En ambos casos, se dividen los procesos en pedazos y de esta manera se ejecutan simultáneamente, sin realmente percibir ninguna alteración o retraso. Otra de las especificaciones a tener en cuenta son los gigahercios o gigahertz para los payasitos. Este es un múltiplo de la medida del hercio, el cual representa la frecuencia de un evento durante un segundo. Si nuestro procesador tuviera la potencia de un solo hercio, sería capaz de hacer una operación por segundo. Así que un gigahertz equivale a mil millones de hercios, por lo que un procesador con un gigahercio es capaz de realizar mil millones de tareas en un segundo. Esto es lo que en realidad indica la velocidad de nuestro procesador. Mientras más gigahertz, más operaciones podrán realizar por segundo. Finalmente, más allá de las especificaciones de los núcleos, hilos y hercios, también se debe de considerar la arquitectura, el fabricante y la calidad de construcción de cada procesador. Estos determinarán realmente la velocidad del mismo. Así, podríamos tener dos procesadores con cuatro núcleos y ocho hilos y aún así tener un desempeño diferente. Además también, la velocidad de tu dispositivo dependerá de otros componentes, tales como la GPU o la RAM, que complementarán la tarea del procesador. Así que si en verdad quieres velocidad, considera estas especificaciones en tu procesador o podrías buscar de hacerte de un procesador cuántico. Pero la verdad, para lo que lo vas a utilizar, sería como matar un bichito con un misil. Si te gustó el video, deja un like, suscríbete si eres nuevo y comenta lo que se te dé la gana. Hasta pronto.